¿Qué es la tierra de las grutas? Sí, en realidad son tierras de las grutas, al sur de las grutas, son las que comúnmente son llamadas las tierras de Tarbella, pero que nosotros consideramos los residentes y muchas personas que conocemos el conflicto desde hace mucho tiempo, que esas tierras pertenecen al ejido municipal y no al reclamo, hay un reclamo de mucho tiempo. En realidad esto, como decía el legislador César Miguel, ha habido una historia con estas tierras donde durante el gobierno de Mario Franco se había resuelto el deslinde, son tierras que eran de propiedad o que presentaban propiedad de una familia de apellido Tarbella, cuando las tierras no eran provinciales, cuando eran tierras nacionales. Durante el gobierno de Mario Franco se produce lo que se llama el deslinde, donde ellos se les entrega una porción muy importante de tierras y queda una franja costera en propiedad de la provincia de Río Negro. Después, bueno, durante el año 1996, un gobierno municipal hace ante los pedidos, ante el reclamo de los herederos, porque bueno, después ese expediente se pierde y empieza todo un reclamo judicial. Durante el gobierno, un gobierno municipal del profesor Sonco, hacen lugar a una parte de los herederos y entregan con un convenio 60 hectáreas, donde quedan otros herederos fuera. Y bueno, ahí empieza todo un reclamo, que es lo que nosotros estamos planteando. Ahora el municipio realiza un convenio extrajudicial con estos herederos que habían quedado fuera de la otra etapa, pero que también han aparecido nuevos herederos. Entonces, en realidad, el planteo yo lo hago públicamente, como funcionaria muchas veces lo he hecho, pero acá en la Comisión de Tierras no solamente lo acompaño yo, sino que el movimiento autoconvocados de las grutas, que es un movimiento municipalizador de las grutas, realiza el planteo ante la comisión para que la comisión lo estudie. ¿Y por qué lo hacemos ante la comisión? Porque esta es una comisión investigadora de tierras fiscales provinciales. En realidad, si bien durante el gobierno del doctor Verani las tierras fueron transferidas al municipio, esa transferencia nunca se perfeccionó, o sea, nunca se hizo el título de propiedad. Y también hay un planteo de un juicio por usurpación entre la municipalidad y la provincia de Río Negro. Y a esto es a lo que nosotros nos referimos. Nosotros no estamos de acuerdo con este, o sea, digo yo como legisladora de las grutas, no estamos de acuerdo con este acuerdo extrajudicial y hacemos el planteo. Creemos que el ámbito es esta comisión porque yo creo que las tierras hoy por hoy todavía pertenecen al dominio provincial. Bueno, esto se verá, me parece muy interesante que puedan venir a exponer tanto el movimiento autoconvocado que hace el reclamo, como los actores. Un actor muy importante en esta cuestión fue el doctor Bagley, que fue funcionario de la época de Franco y que participó y que hoy igual es testigo dentro de esta causa judicial. Y esto es lo que, bueno, esperamos que en la próxima sesión podamos tratar. Gracias.